¿Cómo se ataca el crimen organizado? Y ya son las autoridades que ven estrictamente el tema operativo de su seguridad los que establecerán si hay o no necesidad de seguir reforma. Todos hemos presenciado y hemos visto que hoy responden ante la justicia funcionarios y exfuncionarios públicos, personas que se dedican a actividades privadas, personas relacionadas con bancos. Es decir, la justicia y la investigación del Ministerio Público nos ha demostrado que hay imparcialidad y el que incumple la ley, no importa si es empresario, si es funcionario, si es sindicalista, el que incumple la ley tiene que responder ante los tribunales.